Música La fe se acaba el problema, yo voy a pedir su agreda Abre como con las palmas, para alentar a mi edad Porque para no vivimos, para disfrutar un rato Y es que ya no fue el perro que se va a mover al gato El rostro es un amante, el perro que tiene tan cerro Pues la comida del gato, hoy no se la dan al perro Nadie sea inteligente, hoy fue una melancolía Que busque que en Heruda, saquen esta poesía Sáquenme una poesía, ese cuento está barato Muy bajo lo que me sale, para terminar el gato Es más yo podría hacerla, porque somos dos hermanos Pero es que yo los clavelen, no los echo a los hermanos Y resulta que los gatos, han cumplido muchas metas Y han sido la inspiración, de muchos grandes poetas Pero en el gato que usted, no le dores en el caso Por fin el disminario, le metió una ruta ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!